Hola amigos de Multimedia GDL, yo soy Katiuska y nos encontramos con Skamish que va a inaugurar esta sección de 20 preguntas con Skamish esta vez Y bueno, ya anteriormente habíamos entrevistado a Skamish, hace como 3 meses que sacó su canción Gone Y ahora viene con una nueva canción que nos va a platicar ahorita sobre ella, que es en español Y bueno, primero que nada, ¿cómo estás Skamish? Estoy muy bien, muy bien, gracias Perfecto, entonces vamos a empezar con esta sección que es 20 preguntas con Skamish Ok, primera pregunta, ¿cómo comenzaste en el mundo de la música? Bueno, la música siempre he estado ahí, siempre he estado cantando y siempre he estado componiendo desde que estaba muy chiquita Pero apenas fue por ahí del 2019, mediados del 2019, que dije ya me lo voy a tomar en serio y decidí meterme en la universidad a estudiar música Y ahí conocí a mis productores y ya fue que empezamos el proyecto de Skamish Ok, y bueno, ¿a qué edad y cuál es el primer álbum que sacaste? O sea, ¿a qué edad sacaste tu primer álbum y cuál fue el nombre de tu primer álbum? Bueno, más bien, de tu primer sencillo más bien, porque... Ok, de mi primer sencillo fue Sober en el 2019... No, perdón, fue el año pasado, fue en el 2021, nada más que la escribí muchísimo antes por eso, pero sí, apenas un año y medio que saqué la primera canción ¿Cómo se llama esta nueva canción que es la que estamos ahorita promocionando y que queremos que todo el mundo escuche que es la más reciente que tienes? Se llama Navigli Ok ¿Por qué le pusiste así? Navigli es la zona... es una zona en Milán, en el centro de Milán, en donde conocí a la persona que le escribí la canción Jeje, sí Ok ¿Cuál es el acto de amor más grande que has presenciado en tu vida? Creo que... que justamente a esta persona a la que le escribí esta canción, que dejó su país y dejó todo del otro lado del mundo para venirse a vivir a México Wow Ok, en una palabra describe a Navigli Navigli, sí, este... es muy complicado, no lo sé, este... emocional, no sé, es que es muy complicado, o sea, es que es muchísimo O sea, yo la veo como muy energética y nostálgica y romántica y triste y emocional y sentimental, no sé, no sé, es muy complicado en una sola Oye, yo veo que tocas mucho el tema de la distancia, entonces la siguiente pregunta va con eso ¿Tendrías tú una relación a distancia que a lo que, o sea, presiento es que la respuesta será sí, pero tú cuéntanos? Pues ya la tuve, ahorita ya no y siento que ya no volvería a tener una relación a la distancia, o sea, estuvo muy bonito, pero se sufre demasiado, es demasiado sacrificio, entonces yo creo que ya no la volvería a tener Y bueno, ¿cómo salió esta letra de esta canción? Ya no nos dijiste que es pues para una persona, pero ¿cómo sale pues la letra literal? O sea, este sentimiento de querer hacer una canción para esta persona Pues justo eso, o sea, porque se la escribí a esta persona que estaba literalmente al otro lado del mundo Y fue justamente ese sentimiento, esta persona estaba conmigo, ya se iba a ir, entonces estaba súper triste, me acuerdo que estaba en mi cuarto y estaba empezando a escribir la canción O sea, más bien, o sea, empecé a tocar el piano y de repente como que empezó a llegar la letra y dije ¡ah! Y ya literalmente como en una hora ya tenía la letra completa y salió de ese sentimiento que estaba en ese momento Las relaciones a distancia son difíciles, definitivamente, pero bueno, ¿cuál es el fragmento que más te gusta de esta canción que escribiste? Y me gustaría que nada más, o sea, lo puedas cantar como poquito y así, no sé, tú elíjelo Ay, es que mi fragmento favorito yo creo que sería el instrumental No, 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 eso no aplica, ¿verdad? Bueno, no Es que me gusta mucho la parte instrumental Lo podemos poner aquí Ok, yo, escuchen Escuchen Pero, no sé, o sea, es que creo que el coro, o sea, hay diferentes partes Me gusta mucho la parte en la que digo de que en mi almohada tu silueta Porque en esa parte la escribí específicamente porque me acuerdo que llevé a la persona al aeropuerto Y regresé a mi casa y literalmente la cama estaba destendida como la había dejado Y digo ¡ah! Y me pegó y ya dije ¡de aquí soy! Es fuerte Y a las personas que, pues, tienen una relación a distancia ¿Qué tips le darías tú que ya lo viviste? ¿Qué tip le darías a esa persona que está sufriendo en ese momento? Pues que tengan muchísima comunicación con su pareja Y que tengan mucha confianza A veces es muy difícil como tenerse confianza en uno mismo y confiar en la otra persona Y no tanto de que ¡ay! me va a engañar o no que sea, ¿no? Pero es mucho confiar en el tiempo y confiar en lo que la otra persona está haciendo Para que se puedan volver a ver así como tú Y bueno, a ver, anteriormente ya te habíamos escuchado con canciones en inglés De hecho tus, son tres sencillos, ¿no? Los que tienes en inglés y este que es en español Son cuatro así Entonces, tres sencillos en inglés, ahora este que es en español ¿Qué prefieres? ¿Español o inglés al momento de hacer canciones? A mí es más fácil expresarme en inglés, yo creo Porque siento que es una manera como de esconder mis sentimientos de verdad O sea, como que digo ¡ay! X, nadie le va a entender Y sí, en español me da como más conflicto porque yo entiendo mucho mejor No porque no entiendan inglés, pero... O sea, la parte de la comunicación siento que la externo mucho más Cuando es en español a la hora de escribir Oye, y de las canciones que tienes en general ¿Cuál es la canción con la que más... O sea, la canción que te dices Esta canción es mi bebé, o sea, esta canción yo la amo Y no la cambiaría por nada Ay, todas No sé, o sea... Es que cada una tiene lo suyo Pero creo que ahorita... Ahorita Navigli Esta es otra pregunta Que va también con la música Pero a la vez no Si estuvieras haciendo... Si no estuvieras haciendo música más bien en este momento ¿Qué es lo que harías? O sea, ¿qué es lo que te harías haciendo en este momento si no estuvieras, pues, con la música? Creo que sería futbolista ¡Qué random! ¿Por qué? Porque fui futbolista muchísimo tiempo Y literalmente me rompieron mi pie ¿Cómo? Ajá, o sea, tuve... O sea, jugando una vez me rompieron el pie Y se cayeron todos mis sueños y todo Mientras estaba en la recuperación Fue que empecé a cantar mucho más Y a componer y así Y ahí fue que dije, no, pues, la verdad voy a hacer música Oye, y bueno, otra pregunta ¿Qué te hace sentir poderosa? En específico, en relación con la música Creo que mi... La propia letra, o sea, las letras Cuando estoy componiendo y cuando... Cuando de verdad estoy queriendo... O sea, cuando estoy transmitiendo con la letra Lo que estoy de verdad pensando y sintiendo Eso me hace sentir muy, muy bien Y vamos a tener video musical para esta canción Que, mira, yo he estado así en las redes sociales Y como que tengo el presentimiento De que me vas a decir que sí Pero, pues, no sé, más bien tú dime Y... No, la verdad es que sí Sí va a haber un video musical Entonces, estamos trabajando en ello todavía Porque estamos preparando algo muy padre Pero... pero sí Si tuvieras que cruzar el mar ¿Por qué lo harías? Ay, por... Sí, por mi pareja Y ya Y se acabó Se sabe, ¿no? ¿Cómo es que normalmente tienes este proceso De escribir tus canciones? Varía mucho O sea, depende de la inspiración que tengo en el momento Pero a veces simplemente una melodía me llega de la nada De la cabeza Y la empiezo a talarear Y luego me la... O sea, me acuerdo Y luego me siento en el piano Y empiezo a escribir O a veces, al contrario, estoy en el piano Y empiezo a sacar una progresión Y de la progresión empiezo a componer algo La verdad es que no tengo paso a paso determinado siempre Pero va variando ¿Qué otros instrumentos tocas además del piano? Que esta es una pregunta extra que se me acaba de ocurrir ahorita No, no soy yo la del violín Lo siento muchísimo Yo nada más hice el pianito Este... No, pues nada más el piano Que lele Y estoy aprendiendo a tocar la guitarra Ojalá tocara muchísimos más Hay muchísimos instrumentos que quisiera aprender De chiquita tocaba el violín Pero no tengo ni idea O sea, entonces Nada más eso Pues sí, aprender Ajá Y bueno, 21 Porque ya me pasé de pregunta ¿En qué plataformas O en dónde podemos encontrar esta canción? Bueno Pueden escuchar Navigli En todas las plataformas digitales Como Spotify Apple Music Amazon Music Todo lo que les guste Ahí está Ya encuentran como Navigli de Scamish Perfecto Y bueno, amigos de Multimedia Espero que les haya gustado Esto fueron 20 preguntas con Scamish Y bueno, nos vemos a la próxima Ya saben, no olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Tanto a Scamish Como... ¿Cómo estás en redes sociales? Como Scamish Scamish Nada más Scamish en redes sociales O como... Bueno, síganos también a nosotros Como Multimedia Y un bajo GDL en Instagram Y Multimedia GDL en Facebook Mi nombre es Katia Escapadilla Con imágenes de Diego Pérez Y nos vemos a la próxima ¡Gracias!